¡Pero tú no eres Antilon! Claro que soy yo, mamacita, nada más que soy de un universo alterno en donde nací siendo Saiyajin ¿Oh, en serio? Sí, no me digas que no te gustan estos pectorales No, me gustaba más la cola del otro Hola, ¿cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Para los que no lo sepan, en el capítulo pasado comenzamos nuevamente la serie Esta vez utilizando las razas Saiyajin que fue la que ganó en segundo lugar Actualmente se sigue discutiendo aquí en la parte de abajo cuál va a ser la tercera raza Porque ya saben que vamos a pasar el juego con todas las razas que existen Y la siguiente raza está muy discutida Está muy reñido entre la raza monstruo, que es la raza de Majin Buu Y la raza Namekusei Jin Están muy votadas las dos y todavía no tengo idea de cuál va a ser la siguiente Así que sigan dejando su votación para romper ese empate Sigan dejando en los comentarios para que yo pueda ubicar más o menos Cuál va a ser la siguiente raza ganadora Ahora sí, sin más rodeos, vamos a comenzar con la historia Ya lo saben que si se perdieron el video anterior pueden entrar al canal Y allí se van a topar con el video pasado y con el pasado y con todos los videos de la serie De Dragon Ball Zenovers 2 Y si el video les gusta pues son libres de dejar su like Es totalmente gratis, no cuesta nada Y si dejas tu like pues apoyas el video y apoyas al canal para que siga creciendo Ahora sí viejo, ¿qué? ¿qué me ve? Me está viendo con ojos de lujuria, ¿verdad? No, 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 tengo colita de caballo Pero no crea que soy mujer, no, soy hombre Macho ¿Qué no me está viendo los pectorales? Se le antoja al viejo, se me hace que él no discrimina entre Si son hombres, mujeres, extraterrestres Igual que Vegeta, ¿no? Maldición, parece que estos cambios a la historia no van a terminar jamás No se preocupe señor, yo me voy a encargar de todo Vamos a primero cuidar la tierra Ahorita ni siquiera me fijé Y le puse luego luego a la de pelear contra los Saiyajin Pero creo que tomé la decisión correcta, ¿saben? No creo que con el nivel que tengo esté listo para pelear en Namekusei Y era apenas somos nivel 5 De hecho, tengo mis dudas de si tendré el poder suficiente para destruir a los Changos Pero yo creo que sí, por lo menos tenemos la Super Bola Evanescente que nos va a servir bastante El pergamino indica que se produjo otro cambio en la historia Este es el momento en que los Saiyajin Nappa y Vegeta llegan a la tierra Muy bien, qué bueno, eso ya lo sabemos ¡Basta de bla, bla, bla! Vamos a pelear contra los Changos y ya Bueno, todavía no son Changos, pero lo serán en algún momento Primero el pelón de Nappa Les digo que con este nivel 5, no sé, tengo mis dudas Tengo mis dudas, aparte Nappa se ve bien nutrido Él sí se comía sus verduras y todo Y yo apenas soy principiante como patrullero del tiempo Muy principiante Pero esperemos que Nappa no me tenga un poquito de paciencia, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que no se va a portar mala onda Y menos porque soy Saiyajin, ¿no? ¡Menos porque soy Saiyajin! Debemos de apoyarnos los unos a los otros, mono ¡De veras! ¡De veras! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Vas para allá! ¡Vas para allá! Luego un Kamehameha ¡Oh! ¿Por qué no se lo atiné? ¡Qué mal, eh! ¡Qué mal que no se lo haya atinado! ¡Ahí vas! ¡Eso! ¡No te desaparezcas, Nappa! ¡No puedes esquivar estos golpes! ¡En serio! ¡Te lo estoy... ¡Ah! ¡Qué macanazo! ¡Qué macanazo le acabo de meter! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Así! ¡Y así! ¡Eso! Ahora sí le atiné el Kamehameha Creo que... Me siguen gustando más los combos de la raza de Freezer Tengo que ser sincero Me siguen gustando... Es que la raza de Freezer era... Bastante útil en cuanto a hacer combos Aparte, con la velocidad que tienen Pueden hacer combos infinitos De hecho, me estoy dando cuenta que aquí también, eh Me estoy dando cuenta que la raza Saiyajin Igual es un poquito más lenta Pero aún así... Ni lo bien nutrido de Nappa le sirve para esquivarme mis golpes ¡Ve! ¡Ve nada más! ¡Uh! Con este personaje sí me podría servir el Big Bang Attack Lo voy a tener que comprar Que eso creo que ese se compra en la tienda Así que... Vamos a tener que irlo a conseguir... ¿Ya? ¿Por qué? ¡Nappa! ¡Ya muérete, caramba! Bueno, ya... Hasta ahí terminó Bien... Acabamos de pasar la crisis contra Nappa Y sus bien nutridos músculos Por haberse comido todas las verduras de Vegeta Por eso Vegeta no creció Él no comía verduras No, no... Era melindroso Como era... Es que era el príncipe Ustedes saben cómo son los príncipes Bueno... No como los de los cuentos de hadas Los príncipes de verdad Como niños consentidos Que le dices Cómete tus verduras ¡No! ¡Yo quiero carne! Y le dan carne al niño ¿Por qué? Porque es el príncipe Y tienen que hacer lo que él le diga Pero ahí está la consecuencia No creció No creció por andar de chistosito Y no quererse comer sus... ¡Niños! Cómanse sus verduras Si quieren crecer Si no se van a quedar chaparros Como Vegeta Y no No crean que quedarse chaparros Como Vegeta Les va a beneficiar Para tener más músculos Y más fuerza No, no Definitivamente No A ver Como infinito Se tiene que poder ¿Cómo no? Así Así ¿Eso? ¿Eso? ¿Sí se puede? ¿Sí se puede? O sea, no bajo tanto Pero igual Puedo lograr algo bastante bueno Con esto Con voz infinito Tengo que subirme más Los super golpes Para poder hacer algo más Con esto Uno Ahí no funcionó Por lo pronto Le estamos bajando Una buena cantidad de vida Utilizando puro golpe básico Y Final Shine ¿Se lo atinó? ¿Se lo atiné? ¿Por qué carambas? ¿Te mueves? ¡Tarles! ¿Quién te da el derecho De alejarte? ¡Fantadas! ¡Asesinas! ¡Muere! Ya, desgraciado Eso Muy bien Muy bien Ni siquiera se está defendiendo Yo siento como que Ni siquiera se está esforzando Él nada más nos está entreten... Ah, sí Pues es que su plan En realidad es solamente Entretenernos Para que no vayamos a ayudar Acá A la banda, ¿no? ¡Dale! Ahora sí Atínale ¡Eso! ¡Qué bueno que sí le atinaste! Pero ya más de eso Ya no le podemos bajar Creo que más vida que esa Ya no le vamos a poder Bajar No Hasta ahí llegó A ver a qué hora Te calla Estarles, ¿eh? A ver a qué hora No me obligues Traigo la espada Z En la espalda ¿Ya la viste? No sé si ya la viste O está ciego Pero Aquí la traigo Y si te sigues portando mal La voy a tener que utilizar Desgraciadamente Oiga Por cierto ¿Qué no se supone Que el viejito Estaba encerrado En la espada Z? Y si yo tengo la espada Z Entonces O sea ¿Cómo? Estamos rompiendo el espacio Y el tiempo, ¿no? Porque Técnicamente Si yo la tengo Significa que la espada Z Nunca se rompió Y si nunca se rompió Entonces el viejito Nunca debió haber aparecido Pero Qué paradoja Metafísica Acabo de resolver, ¿eh? No, creo que todavía No hay que pelear Contra los monos Qué bueno porque Primero Antes de pelear Contra el chango Voy a tener que salir Y asignar los puntos De habilidad Si no Puedo morir De un golpe Puedo morirme De un solo golpe ¿Listo Goku? Yo te ayudo No te preocupes Yo te voy a respaldar Aquí está el barrio Aquí está el barrio Tú no te apures Ustedes váyanse Protege a Gohan No se les ocurra regresar Porque ustedes nada más La cagan Y llegan a estorbar Ándale ¿Para qué? ¿Para qué quieres pelear Contra Goku, Vegeta? Si yo estaba Estando otro Saiyajin allí A fuerzas ¿Quiere pelear contra Goku? ¡No! Háganme caso a mí también Debería tener cola Para transformarme en Chang'o A ver si es cierto Que se ponen tan valientes, ¿no? A ver si se ponen tan valientes Pelear Chang'o contra Chang'o Oye, eso estaría épico, ¿eh? Nunca Se ha visto En Dragon Ball Xenoverse Digo En toda la historia De Dragon Ball Prácticamente Nunca se ha visto Una pelea de Chang'o Contra Chang'o Eso estaría bastante bien Ver un mono Saiyajin Peleando contra otro mono Saiyajin Sería bastante bonito ¡Ándale! Ya no me acordaba Que tenía este El Galic Horrompetierra Aunque Tampoco sería mala idea Asignarme La Super Bomba de Energía Esa técnica También debería detenerla No sé por qué no la tengo asignada Supongo que me la asignaré Ahorita Que terminemos con esto Y más porque me va a servir Contra los Chang'o Vamos Eso Eso Adiós Uy Faltó nada, ¿eh? Faltó nada El pobrecito de Nappa No podía hacer nada al respecto No, pelón No, pelón No puedes Olvídate Ahora tú, Vegeta Sigues Sigues Fórmate Fórmate en la fila Eso 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 Ah, caramba No le atiné Bueno, no pasa nada Ahorita le atinamos con este otro S E Oh Oh, Marometa Ándele Una cabeza Que le duela Para que le duela, ¿eh? No, Vegeta No te comiste tus verduras La verdad Esa es la triste realidad De por qué nunca serás más fuerte que Goku Goku come muchas verduras Tú no comes ninguna Por eso no te pudiste transformar en fase 3 Esa es la simple razón Pero se puso a transformar en Dios Sí, ya lo sé Pero en fase 3 no O quién sabe A lo mejor sí pudo Pero No le gusta presumir a Vegeta Porque es buena gente Y a lo mejor Sí puede transformarse en fase 3 Pero no le gusta alardear Además ya Transformándote Una vez que te transformas en Dios Ya Transformarse en fase 3 Ya Nada más sería por rebeldía, ¿no? Por el solo hecho de querer tener la greña larga Ja Otra vez, Napa ¿Qué no te maté a ti, pelón? ¿Qué no te había matado a ti? No, 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 no No creas que con ese podercito me vas a ganar No, no, no Estás muy equivocado So Goku Defiéndete con todo Galicojo Bien, perfecto Galicojo Ahora pónganme la cámara a mí Yo soy el estilar de la película Anden Eso Ahí estoy Es pelón Te lo dije Te lo dije, pelón No podías Y yo le lancé el brillo final Esa técnica parece brillo final No sé a ustedes Qué les parezca Pero a mí esa técnica Se me figura como si fuera La de brillo final Un chango menos Dos changos menos Pero lo que yo no entiendo Es porque siempre parece que ya los mataste Y llegas a la que sigue Y allí sigue O sea, vuelven a aparecer Aquí según esto Según lo que acabamos de ver Cualquiera pensaría Ok Vegeta y Napa ya Mordieron el polvo Pues no Todavía no se acaba esto Esto no se va a terminar tan pronto Como ustedes piensan Asignamos nuestros atributos Voy a poner tres aquí Tres aquí Y con la salud Creo que así Ahorita por lo pronto Me voy a quedar con la salud En ese punto Así está bien Ahora vamos a asignarnos En habilidades Tengo el Galico Rompetierra Tengo el Kamehameha Y tengo el Dodonpa El Dodonpa Lo voy a cambiar por El... La super... No La bol... Bomba de energía ¿Dónde está? Bomba de energía Bomba de energía Aquí está Esta es la que nos vamos a poner Ahora sí Estoy más que listo Estoy más que preparado Vámonos A la patrulla del tiempo ¿Sí? Esta vez estoy listo Para los monos esos Ahora sí, changos Estoy listo para ustedes Estos... Están sufriendo, ¿verdad? Están sufriendo Tendré que convertirme En gran mono No sé cómo dice eso Con tanto orgullo A... A mí me daría pena Decir eso ¿No? Ahora tendré que convertirme En gran mono Me daría pena Se escucha muy raro Es de esas frases Que nunca dirías En la vida real Ándale, méndigos changotes Creo que allí Goku se... Se... Goku se sorprende Porque creo Si mal no recuerdo Goku no sabía Que los Saiyajins... Bueno No sabía que él también Se podía transformar en mono No lo sabía Según yo Según me acuerdo yo Ustedes déjenme En los comentarios Si se acuerdan bien Pero según recuerdo Goku hasta ese punto No sabía que los Saiyajins Se podían transformar en mono O sea, no sabía que él Se podía transformar en mono Tal cual Es la primera vez Que se enteró Que no tener cola No era nada más Porque sí Porque los humanos Eran malos, ¿no? Y envidiosos Y decían Ah, pues como él sí tiene cola Y nosotros no Vamos a cortársela No, no, no Era por envidia Simplemente Simplemente Hay que matar primero a Nappa Ya me acordé Aquí la clave del éxito Será primero darle a Nappa Ahí vas Súper bomba de energía Y me lo reventé Y otra Otra más Otra más Eso Una más Una más Y se muere No te atravieses, Vegeta No te atravieses Esta no es para ti Esta no es para ti Uno Bien Ahora lárgate, Goku Que te van a mandar a volar Oh, que la... No haces caso, ¿verdad? Se lo van a reventar a ese Goku Se lo van a reventar Se lo van a reventar ¡Oh, espérate! No te lo agarres a pedradas, mono Ándale, ya me enfocó a mí Excelente Eso era lo que yo quería No, Vegeta, no Tú no me enfoques Que me enfoque Nappa Pero tú no, por favorcito Eso Nos lo reventamos ¿Se dieron cuenta? Se dieron cuenta Como con la super... Bueno Como con la Genki Dama Es fácil controlar estos changos Es como la correa para monos La Genki Dama Es como una correa Para monos gigantes Asesinos guadalupanos, ¿no? Los controlas Fácil y rápido No me pegues, Vegeta, ¿eh? No me pegues ¿Por qué me estás persiguiendo a mí? Ve por Goku Está atrás de ti Ahí lo tienes cerquita No me pegues No me pegues Gracias Gracias por hacerme mucho caso Ahora sí Ahí nos lo spameamos Ahí nos lo spameamos Bien, Goku Dale otro Dale otro Eso Pero atiénale No le bajas nada, Goku ¿Qué pasó? Antes eras chévere ¡Ah! Un coco Le alcancé a meter una patada En el cráneo Y ya con eso Bien Más distracciones para mí Krillin y Gohan Las distracciones perfectas Para que Entretengan al chango Mientras Yo me alejo Cargo mi ki No me veas a mí, mono No me veas Eso Gracias, ¿eh? Gracias por no verme a mí ¡Uy! Ya se enojó Ya cuando empiece a lanzar esos rayitos Ya no va a estar tan papa Bien Una más Más genki damas Láncenle Spamenlo Con cosas Que no tienen técnicas ustedes Babosos Láncenle de todo De todo lo que tengan Bien Más 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 Denle 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 No, olvídenlo Vámonos de aquí Ahí va Le bajo toda la resistencia Y me encargo de él Eso Murió Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbara es la genki dama Vibró mi control ¿Por qué? ¿Por qué vibró mi control? Como si me hubieran pegado Qué bárbara es la genki dama Si hubiese tenido esa técnica Desde el principio Con mi Con mi otra raza No, pero creo que la genki dama Es una de las técnicas Que no se heredan Sí, ya me acordé La genki dama Entra en las técnicas Que no podías Que no podías heredar Sí Lo acabo de recordar Perfectamente Adiós, Vegeta Chao, chao ¿Me saludas a mi mamá? No sé si la conozcas Ahora soy Saiyajin Ahora Puedo compartir, ¿no? El amor Saiyajin Junto con ellos Puedo compartir ese orgullo Vegeta Si conoces a mi mamá Me la saludas Ay, no, no es cierto Ya me acordé Que destruyeron el planeta Ni modo Qué triste Déjalo, Krillin No seas letiche Sí, Goku Siempre dices eso Siempre dices Que la próxima vez Los vences Y la próxima vez La cagas Igual que siempre Lo mismo dijiste Con Majin Boo Y ve Renació en un niño Que a fin de cuentas Se hizo bueno Igual que Vegeta Creo que cada vez Que Goku dice Déjalo que se vaya O cada vez que dice La próxima vez Te voy a derrotar No Resulta que la próxima vez Ya se hace bueno Y ya no tiene oportunidad De pelear con él Ese es el caso de Vegeta Y es el caso de Majin Boo Lo dejó ir Se convirtió en Uf En un niño Bueno De buen corazón Y todo eso Volviste Sí Qué buenos ojos Tienes Suprema Callez Cumplí con mi misión Y déjenme decirles Que la cumplí con creces Ahora páguenme Quiero mi sueldo Ándale Ya se me retrasaron Una semana Se me retrasaron En mi pago Una semana Páguenme Míralos Ahí está el buen Freezer Digo El buen Freezer Ahí está el buen Epsilon Golden Listo para los guamazos Ahí sí Entran como si fueran Los grandes héroes ¿Verdad? Pero ustedes no hicieron nada Ahorita yo estoy haciendo todo Tú también Bienvenido Trunks Y bienvenido a tu amigo Y bienvenida a toda tu familia Eh Al parecer olvidé presentarlos Miren Él es el Saiyajin nuevo Es nuevo recluta Es nuevo en la comisión Hola Yo soy Trunks Vete No te quiero Él es mi compañero Epsilon El Golden El Poderoso Ah Mucho gusto En conocerte Señora He escuchado mucho de usted Bien buena gente He escuchado que es bien buena gente Y también he escuchado De que es muy poderoso Por favor Entréneme Porque yo soy Un guerrero de lasco todavía Ah ¿Saben qué? Me acabo de acordar de una cosa Y es que En la parte de arriba De la cúpula De donde se hacen las misiones secundarias Está la muchacha Que me da el alma Z Que multiplica la experiencia Y no la he agarrado Porque no la necesitaba Ahora sí la necesito Así que yo creo que la voy a agarrar Para el siguiente capítulo Es Loc Los estaba buscando Muchachos estos traviesos Son como dos perritos sin control ¿Verdak? Ahí está, ¿eh? Esa es la escena que cuando ves la serie la primera vez Dices, oh, no manches Pero ya ahorita ya no Ya ahorita no te sorprende porque pues ya Es la segunda vez que la vemos y todo el mundo ya sabe Que aparece Bardak El enmascarado Saiyajin aquí ¿Qué onda señorita Towa? ¿Cómo se van a armar Los trancazos o qué? No me desórdenes, mira, yo no soy nadie Para servirte, ¿eh? Y yo tampoco, yo soy Tarles Ustedes no nos tienen que mandar Trajiste lo que te pedí, Towa, sí Aquí está tu guanábana De otro planeta Tu guanábana fusionada Con kiwi, ¿no? Es que por eso está Por eso es tan poderosa esa fruta Porque es una fruta fusionada Fusionaron una guanábana Con un kiwi Y nació esa cochinada Que la verdad no se ve antojable, pero De que aumenta el poder, aumenta el poder Eso nadie se los va a discutir Así que les seas útil, a fin de cuentas Hey, hola, ¿cómo está? Parece que te estás acostumbrando a la patrulla del tiempo Nunca dudé de ti Muchas gracias señora ¿Viejita? ¿Le puedo decir viejita? De casualidad, no se ofende si le digo viejita Es que yo sé que usted tiene como 400 millones de años Así que, pues sí le puedo decir viejita, ¿no? Se ve muy niña Pero, pero de que está grande De que ya tiene sus años Tiene sus años Y eso no lo puede evitar No hay forma de negarlo Así que ni se enoje Terminamos con las sagas Saiyajin señores Así que hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Y recuerden que entre más likes consiga este video Más pronto sale el siguiente de Dragon Ball Así que, dejen su like Que ustedes son los que mantienen con vida esta serie Yo me despido Y nos vemos la próxima Ah, sí, también una cosa que se me olvidaba Importante En la pantalla aparece el botón para que te suscribas Si no te has suscrito Y también aparecen algunas sugerencias Que tal vez te podrían interesar Ahora sí me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Ah, qué robotsito este Vamos a visitar las grietas temporales Ya Dieron una vez por todas